Provecho amigos, provecho Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy estoy aquí demascajada, no mentira, recién me despierto Pero ya me acaba de bañar, hice ejercicio, check, me bañé, check Y pues me acaba de hacer el desayuno Y luego pensé, ¿por qué no hacemos este video? De agregarle salsa picante, en este caso Valentina, a todas mis comidas O sea, desayuno, almuerzo, snack, el snack de la tarde, cena y pues frutas y todo, amigos Y continuamos con el video ¿Qué tal, mis padres amigos? Pues porque sí, y quiero que mi estómago explote, pero Dios quiera que no pase nada Bueno amigos, aquí tenemos mi desayuno Que hay un pelo, pero esto es de el maíz, ¿verdad? Tenemos tomate y huevo, normalmente como tomate, huevo y tortilla Pero el día de hoy dije, bueno, vamos a comer elote porque hay elote Entonces, ¿quién come elote de desayuno? Yo y vamos a agregar esta hermosísima salsa Valentina Vean amigos, ¿hasta dónde lo tengo? Y eso que lo compré la semana pasada Pero pues bueno, vamos a comer todo con salsa Valentina Y pues ahorita me arreglo para ustedes, amigos Y porque tengo que hacer unas cosas Ahorita estoy así como, ¿por qué? Pues ahorita estoy organizando una fiesta sorpresa a mi hermano Hoy día es sábado 15 Entonces mi hermano cumpleaños mañana Pero vamos a hacerle una fiesta sorpresa el día de hoy Porque pues mañana es el día del padre Y no creo que personas vengan Porque van a celebrar con sus padres Esto de desayuno, oh no Yo creo que eso ya es mucho, ¿verdad? Aquí está mi elote Como el elote no tiene sabor A la salsa Valentina Le da mucho sabor Tengo que ir al baño Y si es en la radio ¡Vamos Army! Hola amigos, estoy aquí con mi hermano Que hoy va a manejar Yo te dije que se ve bien, bro No es que se vea mal La cosa es que mi hermano me dice como Chiqui, ¿me puedes venir a recoger? Porque no tengo plata Bro, ¿cómo no vas a llevar plata? ¿Querés salir en el video? Hola amigos Bueno, ya es como la hora del almuerzo Son las 3 de la tarde Y vamos a comer algo Pero con salsa Valentina Tengo demasiada hambre Es que estaba haciendo los mandados Para la fiesta sorpresa de mi hermano Y pues tengo mucha hambre Vamos a ver qué hay Bueno, aquí hay mandarinas Las que compré en Price Mart ¡Qué rica mandarina! Pero no tanto Porque va a haber salsa Valentina Mándatelo a volar ¡Qué rica mandarina! No, Chiqui, ¿qué haces? ¡No! Cierto, se me olvidó Casi no se siente el picante Por lo ácido de la mandarina Retiro lo dicho Ya sentí el picante ¿Quién viene? Aquí tengo mi espagueti Que es de lo que hizo mi madre En la fiesta Bueno, ahorita en la fiesta de mi hermano Entonces vamos a echarle Valentina Si ustedes quieren otro video Que sea echándole wasabi A todas mis comidas Dale like al video Oh, está potente esto Está picantito No puedo Vamos a seguir comiendo Tenemos papitas Eso sabe mejor Hola amigos Bueno, ahorita tenemos estas galletas Que compramos Como ustedes vieron En Pricemark Y vamos a ponerle Valentina A ver, ¿qué sabe? Provecho amigos Provecho Esa es la combinación Dulce con picante Y salado No, no, no Amigos, aquí tenemos el bichito Que mi mamá hizo Vean la palangana de cebiche Y vamos a ponerle Valentina Me gusta Me gusta Está súper picante Y ácido Mucho vinagre Y amigos, ahorita es la hora de la cena Entonces vamos a comer Picsita Con Valentina Vamos a comer Eso Qué rico No Con picante Ya mi estómago no puede más Mi garganta No EsPM Bueno amigos, quiero comer este queque. Pero va a ser con... Voy a comer solo un pedacito, porque tengo que dejarle a mi hermano. Vean. Amigos, aquí está. Mi mamá no ha dicho nada. Vean. Si, de nuevo obviamente pidió a este mil hebys. O sea que quería que vengan a estos. Entonces a este, vean, vean de otro mal. O sea, el mango con la salsa valentina Sabe muy bien, pero En conjunto, no, no, no No lo hagan domines No es bueno Y bueno amigos Hemos concluido con este video Ya estoy en pijamas Pijama amarilla porque me gusta el amarillo Amigos, muchas gracias De verdad, de todo corazón Por todo el apoyo Por todos sus comentarios tan hermosos Y el día de hoy le quiero mandar saluditos A esta persona que está apareciendo aquí Y esta persona de Instagram Un besote y un gran abrazo Un besote y un gran abrazo para vos Que estés muy bien Y como les dije el día de hoy Mi hermano cumpleaños 16 de junio Así que vayan a su Instagram A este A enviarle Feliz cumpleaños Michael Que la pases bien Bla, bla, bla Que lo vayan a felicitar amigos Eso le haría el día Para concluir su cumpleaños amigos Y también si te gustaría Ver el vlog en donde sorprendía Mi hermano Toda esa historia Toda esa odisea De lo que fue La sorpresa de cumpleaños De mi hermano Háganmelo saber abajo En los comentarios Y si llegaste hasta aquí Comenta Papitas riquitas Y no te olvides de darle like Al video si te gustó Porque eso me ayuda bastante Eso me pone de buen humor Y de vibras positivas Eso es como una forma De calificarme Entonces si es como No chequi no me gustó Le doy dislike Chequi me gustó mucho Sigue adelante Pues le das like Porque eso me motiva A hacer más videos Y hacerles contenido bueno Bien chido Saben Y bueno amigos Muchas gracias por ver este video Hasta aquí Y nos vemos en la próxima Ya saben amigos No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Y vida solo hay una Así que hay que vivirlo Vivirlo Y lo que Chao Si estás viendo esta parte Te digo que te quiero demasiado De verdad Te mando un besote